El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, subregional Sonsonate, desarrolló la investigación de unos casos por los delitos de organizaciones terroristas y limitación ilegal a la libertad de circulación en los municipios de Izalco, Caluco y Sonsacate. Este día en la madrugada se hizo un operativo en conjunto con la Fiscalía en la cual se capturaron a 49 personas, entre ellos 13 menores y 36 adultos, 8 mujeres y 41 hombres. Fueron capturados por orden administrativa por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas. Durante lo que todos los capturados, según las autoridades policiales, pertenecen a un grupo delincuencial y son los responsables del cometimiento de los hechos investigados y mencionados anteriormente. Son pandilleros pertenecientes a la organización terrorista de MS. Como resultado de la investigación se individualizaron a 49 sujetos, para los cuales la Fiscalía General de la República giró un total de 98 órdenes administrativas, logrando la captura de 49 de ellos con un total de 92 órdenes administrativas efectuadas. Pero dentro del procedimiento también se efectuó la captura de un agente, que supuestamente las investigaciones determinaron la colaboración de ella con los grupos terroristas. Esta tiene que ver con la captura de un agente activo, Jessica Quiteño, la cual se acusa de los dos delitos. ¿Y ella dónde estaba? Está destacada en la delegación de Santa Tecla. Asimismo, el inspector detalló que se decomisaron algunos objetos durante este procedimiento, entre estos, algunos uniformes policiales. Por el momento, los acusados tendrán que responder a la justicia ante los tribunales y continuarán las investigaciones para determinar si no tienen más delitos en su contra. Este es un informe de TBS Noticias. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.